Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola, que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, y un partido que gana, si yo fuera Maradona, y una mano en el altar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, arremátala, vamos ahí, esa, que llegó el maestro.